Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren súper bien, por acá tenemos nieve todavía No me maquillé en el día de hoy, simplemente un brillito Por acá le estamos dando de merendar a Luciana, son las 10 y pico de la mañana, miren Pero no quería maquillarme porque estoy descasando el rostro Ayer estuve pidiendo todas las cositas de globo, cositas así más o menos para decorar esta parte de la casa Para lo que viene siendo la actividad que vamos a hacer entre familias en la casa para el bautizo de Luciana oficialmente Así que mis amores, si que me preguntaron en un comentario, Julia no ibas a bautizar a Luciana estando tu mamá en Rusia Pues sí, sí se va a bautizar a Luciana estando mi mamá en Rusia Por acá unos huevitos para la niña y para mí Así que rico, me voy a hacer un cafecito ahora Hoy no hay ejercicio, ayer hice tremenda tanda de las buenas Y bueno, hoy es relax Mis sueros como deben de haber visto, hicieron un pescado que eso ya es para ellos así también comer Y hay una parte adelantada Y bueno, en caso de lo que hay que hacer es un poquitico de arroz o algo de eso Pero ya, todo está cocinado porque queremos comernos todo lo que hay hasta Bueno, antes del bautizo porque va a ser compra, entienden, para lo que es el bautizo Que mañana se hace la compra, mañana es viernes y el bautizo es el sábado Se nos fue la mañana, ya es tarde De hecho, no hemos ni almorzado Ahora vamos a almorzar, Luciana estaba durmiendo A ver que esto se puso amarillo por las luces Por acá mi suero estuvo poniendo el emuelo acá Nuevamente, estaba allá, lo cambiaron para acá Pero hoy sí lo terminaron Pusieron como unas, como los cristales que no se habían terminado Ni lo habían puesto atrás, no los habían amarrado Y se le quitó ya el nylon Por acá ya tengo todo acomodado para llevarme esto para el cuarto Que son las cosas de la niña O sea, la ropa cuando tiene que salir a la calle Ya estos guantecitos No sé si se los va a seguir poniendo Y bueno, ahí está esa ropa Quería mostrarles eso también La niña bajé porque se despertó ahora mismo Ale sigue trabajando Y estaba yo editando también Y, ¿qué más? Bueno, mis sueros se fueron al baño Al baño ruso Vamos ahora a almorzar mi mamá y yo Por acá está nevando Fuertísimo Fuertísimo, fuertísimo Hoy pronosticaron O sea, fuertes vientos Y bueno, ahora vamos a almorzar La niña almorzó, obviamente Pero no les había grabado más nada Porque entre una cosa y la otra no había tenido chance Estoy haciendo la lista de los productos De lo que se va a estar cocinando De lo que se va a estar preparando De lo que voy a estar haciendo para la actividad Del bautizo de la niña Y hacerle el plano con motel De todas las cosas que quiero Ya mañana voy a hacer la decoración, etc Me van a estar llegando esas cosas Y ahora me confirmaron otras personas Que no teníamos en mente Que iban a venir Porque no se sabía si se iba a dar Entonces, bueno Vienen tres personas más O sea, como yo digo tres personas Es como que la familia, ¿no? Puede ser la mujer y el marido Pero bueno, tres familias más Y ahora voy a estar anotando Todas las cosas, ¿no? Para que no se me vaya De la cabeza Así que vamos a almorzar ahora rapidito Para ver qué preparo por la noche Porque hay pescado y papa Pero bueno, hay que hacer algo más Así que voy a sacar un paquete de cerdo Para la noche Les sigo mostrando lo que voy a estar haciendo En el día Por si el video anterior me quedó corto Se los estaré agregando Bueno, vamos a ver cómo me queda la edición Si no me queda muy largo Así que ya terminaríamos casi ya noviembre Con estos videitos que vienen quedando Que no son muchos Porque ya hoy estamos a 23 Ajá, estamos a 23 Así que serían un par de videitos Los que nos viene quedando Para el mes de noviembre Diciembre no se pierdan videos diarios Hasta el día 24 5 de la tarde Hora de Rusia Por Julia Reality Vlogs Y 6 de la tarde Por El Mundo de Mi Bebé Así que no te pierdas los videos Una hora de diferencia Se va a tener cada video Lución está Pues estoy disfrutada con mi mamá Para que le dé cosas de comer Así que Les sigo mostrando Voy a poner la carne Se están ablandando los frijoles Para hacer Para hacer un con gris Por acá está el plato con los bistec Y le sacamos la ropa a mi suegra Ya que el sábado No queremos tener nada sucio O sea, mucha ropa ni nada Mi mamá me hizo un cafecito Miren qué rico Como Así como espumita Y estoy todavía en la lista Estoy escribiendo Demasiadas cosas que necesito Para ese día Por acá estoy Como que La decoración Limpieza Los regalitos Que quiero hacer Como un pequeño detalle Como unos chocolaticos Para los invitados Uno por familia Se puede decir, ¿no? Uno por miembro de familia O sea, que ya después Cuando se sientan en su casa Se toman el té Con un chocolate Yo tenía pensado unas velitas Pero creo que el chocolate Como que viene mejor Y están bien bonitas ¿Están leches? Las escogí Sí, lechitas ¿Y esta también? No, esa no Es que sí ¿Está abierta arriba? Sí, está abierta arriba ¿Vas a tomar? No, sí Un poquito Sí ¿Lo haces? No, esta la cogí Para que se ponga el leche Sí, un poquito Y entonces, mis amores Dejen que ustedes las vean Están bien bonitas Entonces mañana me irán Todas las cosas Y a buscarlas Que me va a sorprender Que está la palabra De la volviendo con Alejandra ¿Ya? Ya Entonces, ya Tengo casi todo planeado Por eso estoy perdida Porque ya Ya terminé la carne Pero ando escribiendo Si me acuerdan Me acuerdo de cualquier cosa Y vengo y lo pongo Que uno decía Que no iba a cerrar con Miriam De aprovechar que son bastantes personas Le pregunté a Miriam Si podía venir Pero no Porque está ocupada Ese sábado ¿Le siente aquí? ¿Aquí? Está ocupada ese día Ese sábado Y no puede venir Pero también la invité Siempre uno pregunta Entiende Si pueden venir Porque uno se publica Porque son muchas personas Y una vez Casi todo ya Todo lo tengo pedido Lo único que tengo que comparte Las cosas del mercado Que mañana lo compro Ahora se va a terminar De hacer el con gris Apagarán los frijoles Para el sazonario Ya yo piqué el ajo Dile hola hola mis amores Dile hola hola mis amores Dale díselo Dile hola hola mis amores ¿Cómo es? Un besito Dame un beso Con esa blusa sucia ya Dale ¿Cómo es? Dile hola hola mis amores Bienvenidos Más a mi canal Ay Lucena Sopla una olleja Vieja con buenas intenciones Mis amores Dice que los que toman café Son las personas mayores No de chiquillos Pero tiene leche Es una espumita Sí pero te digo Que yo digo Que uno lo dice Parece una vieja En el sentido De no ofensa Sino que en Cuba Se dice así Es la espumita del café Está rico Está rico mami Como es la canción esa de Cuba La que es así Muy popular Del café Todos los negros Tomamos café Ay mamá y ni Ay mamá y ni Todos los negros Tomamos café Qué cosa tú quieres Me ha besado Muchacha O sea que no me hagas O sea que un poquito O sea que un poquito y dame el teléfono, no te falta todo Cucy babi, mami babi, mami bueno por acá mi suegro está comiendo como el pescado a la francesa que es con papa, champiñón y queso y nosotros vamos a estar comiendo con gris carne de selva se me había olvidado grabarles mi comida con gris boñato, mis amores súper rico y viste, mi mamá también está comiendo así que buen provechito espero que les haya gustado el video del día de hoy voy a dormir a la niña, les mostré mi comida como les dije pero poquitico porque se me había olvidado grabarles les mando un beso bien grande y nos estaremos viendo mañana en un próximo video los quiero mucho, chao chao